Dime que te pasa, pero que dices que te pasa, te dieron carabazas, te dieron mi amor, favor por favor, hecha para casa, te voy a cuidar, dices que te pasa madrugada Dime que te pasa mi amor, dime que te pasa mi vida, dime que te pasa, te dieron carabazas, te dieron carabazas, te dieron carabazas Dime qué te pasa, mi amor, dime qué te pasa, mi vida, dime qué te pasa, que yo llego tu felicidad. Dime si pareces de amor con sed o pa' o pa' o si tiene dolor en el alma que no se te acura. Dime qué te pasa, mi amor, dime qué te pasa, mi vida, dime qué te pasa, que yo llego tu felicidad. Dime qué te pasa, mi amor, dime qué te pasa, mi vida, dime qué te pasa, que yo llego tu felicidad. Dime qué te pasa, mi amor. Dime qué te pasa, mi amor, dime qué te pasa, mi vida, dime qué te pasa, que yo llego tu felicidad. Dime qué te pasa, mi amor, dime qué te pasa, mi vida, a una camina, camina, ven acá, a una camina, aquí te voy a cuidar. Dime qué te pasa, mi amor, dime qué te pasa, mi vida, por favor no sufras más, mi prenda querida. Dime qué te pasa, mi vida, dime qué te pasa, mi vida, dime qué te pasa, mi vida, dímelo. Ay, bari, 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 eso, como Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!